Guatemala venció 3 a 2 a Guadalupe y clasificó como líder del grupo D de la Copa Oro. Guatemala sufrió, pero logró derrotar a Guadalupe por Copa Oro en la última jornada de la fase de grupos. Hola, mi gente sean bienvenidos a Gol México, el canal donde no te perderás de nada. Mi nombre es Juan Manuel y para informarles, Guatemala y Canadá, clasificados a cuartos de final de Copa Oro en el grupo D. Guatemala es líder y lo acompaña a Canadá. Y con esto se desata la fiesta chapina en emocionante remontada contra Guadalupe les da el boleto. Tanto es la emoción que la prensa de Costa Rica llena de elogios a Guatemala. Hoy Guatemala nos da una lección de lo que es tener huevos. Con Red Bull, Guatemala le acaba de pegar a Guadalupe. Final de esta Copa Oro. Se repite la final de Final Four entre Estados Unidos y Canadá. Ahora se va a ver en cuartos de final. Ese partido será en Cincinnati el próximo 9 de julio. Estados Unidos contra Canadá, mismo día que va a jugar Guatemala-Jamaica un día antes del 8 de julio. Es decir, el sábado jugará el primero de los grupos C que va a ser probablemente la selección de Panamá contra Qatar. Y México espera rival. Puede ser y ojalá que sea la selección de Costa Rica. Pero todo eso lo vamos a ver dentro de 25 minutos cuando juegue la selección nacional, Cristian. Y veamos ya el desarrollo contra Martín, que es rival de la selección de esta noche. La noticia no prensa. ¿Cómo te sientes? ¿Habas dado el triunfo a tu equipo? No, estoy contento. Creo que todo es grupado. Creo que todos los que entramos lo hicimos de la mejor manera. Dejamos todo dentro de la cancha. Y la satisfacción en sacar ese resultado positivo porque toda la gente se lo merece. Lo hicieron delante de más de 25 mil personas. ¿Cómo se siente a notar delante de un estado lleno de personas de tu equipo? No, creo que ha sido uno de los mejores juguetes de mi vida. A notar ante un país entero. Creo que se lo merece. Seguimos haciendo bien las cosas y vamos por más. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Ahí está Carlos Mejía. Gracias. 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 Gracias.